Señor Ministro, permítame un segundito para hacer una corrección en el sonido. Vamos a hacer la corrección respectiva. Informarles que hoy en la conferencia de prensa se encuentra el señor Ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, quien va a dar todas las restricciones vehiculares sanitarias que se estarán implementando, una serie de excepciones. Entonces todos muy atentos. También la señora Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, coordinadora del equipo económico, nos estará dando una serie de medidas para el sector público costarricense. Me indican cuando ya el sonido está al aire. También el señor Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya, hará un llamado muy importante a la población adulta joven y todas las coordinaciones que está realizando la Caja Costarricense de Seguro Social en todo el sistema de la Seguridad Social Pública. También el señor Ministro Salas, bueno, va a hacer una reiteración de una serie de medidas sanitarias que ayer el Ministerio de Salud emitió en relación a peajes, centros comerciales, supermercados y demás. Ya estamos con el sonido, me indican, señor Ministro. Entonces podemos... ¿De nuevo? De nuevo, para dar el reporte para que todos los costarricenses lo puedan escuchar. Bueno, de nuevo, el estado que tenemos hasta el momento de las personas confirmadas y descartadas, al ser 24 de marzo, tenemos 177 casos positivos por COVID-19 en un rango que va desde los 2 años hasta los 87 años. En su mayoría son hombres, son 103 hombres con 74 mujeres, de los cuales 159 son costarricenses y 18 son extranjeros. Tenemos casos positivos, ya habíamos indicado, en las 7 provincias que se concentran en 33 cantones. Por edad, tenemos 154 adultos, 16 personas mayores y 7 menores de edad, de los cuales 6 personas se encuentran internadas, 4 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Se han descartado 1,619 personas. 2 han sido dadas de alta porque ya cumplieron con el periodo estimado de máxima infectocontagiosidad y han salido negativas en las pruebas correspondientes para COVID-19. Y, lamentablemente, se contabilizan dos fallecimientos que ya los habíamos anunciado. Se trata de dos hombres costarricenses, ambos de 87 años. Con respecto a el llamado que hemos estado haciendo a la población, recordemos que hay personas que tienen factores de riesgo que son los que más tienen probabilidad de enfermar gravemente. No significa que exclusivamente todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente, ni tampoco significa que una persona que no tiene factores de riesgo pueda enfermar gravemente y de ahí radica también que tengamos que cuidarnos todos y todas. Claro que hemos hecho un llamado muy importante a volcarnos en esa protección hacia la población adulta mayor, la cual reiteramos el mensaje que por favor no salgan en este grupo por ser más vulnerable que el resto. Incluso no es bueno que salgan ni siquiera a hacer actividad física. Ya hemos dicho que sí se podía hacer actividad física en el sentido de estar cerca de la casa, poder caminar, pero para los adultos mayores esto en realidad no aplica. Por favor, manténgase en la casa, no reciban visitas, mantengan esa posibilidad a través de llamadas, de videollamadas, de mensajes, de texto, de diferentes formas de comunicarnos con nuestros familiares. Y por favor, sigo haciendo el llamado a los familiares, a los contactos, a las personas cercanas que puedan llevarles los insumos a la casa para que ellos no vayan a lugares públicos, sean supermercados, incluso que hemos dicho que son de los más importantes en las medidas de excepción. Igual, llamo a toda la población que por favor no nos toquemos la cara cuando estamos fuera de la casa si no nos hemos lavado las manos. Insisto porque ya sabemos que el virus ingresa por ojos, por nariz y por boca y que cuando estamos en un lugar público tocamos muchos objetos que pueden estar potencialmente infectados o contaminados más bien con el virus y que a la hora, al momento de llevarnos la mano hacia la cara, podemos perfectamente estarnos llevando el virus hacia nuestros cuerpos. Así que por favor, seamos muy insistentes, no nos toquemos la cara si no nos hemos lavado las manos. También hago el llamado porque sigo recibiendo reportes de personas que tienen síntomas respiratorios, que tienen tos, que tienen secreción nasal y están yendo a lugares públicos. Insisto, si ya hay síntomas manifiestos, no ir a lugares donde hay conglomerados de personas para justamente no esparcir el virus. Otro asunto importante es que hemos visto que ha habido una sobredemanda de guantes y de mascarillas y ya lo hemos indicado, pero es importante reiterarlo, que las mascarillas solo se recomiendan para las personas que ya tienen síntomas respiratorios o bien las personas que están cuidando o que entran en contacto con esas personas que tienen síntomas respiratorios. Para la población en general, no se recomienda el uso de mascarillas ni de guantes, a excepción de lo que esté establecido en los lineamientos que el Ministerio de Salud ha estado emitiendo, de los cuales tenemos una cantidad muy importante. Ustedes pueden entrar en la página web del Ministerio de Salud, en donde pueden ver lineamientos, además de los generales para la vigilancia del COVID-19, hay para diferentes establecimientos y públicos meta, como hogares de larga distancia para personas mayores, por ejemplo, para centros de trabajo, para eventos públicos, para lo que es, por ejemplo, el peaje, ya estamos trabajando en eso, hemos trabajado en algunos específicos, por ejemplo, para todo lo que son las ventas en general, los supermercados, donde ustedes pueden encontrar ahí, que pueden estar aplicando para que su actividad cumpla con requerimientos mínimos y podamos asegurarle a la población que estamos en realidad en línea para combatir el COVID-19. Sus lineamientos están en constante actualización, ya se han emitido muchos de ellos y los insto a que estén revisando en la página web. Por ejemplo, hay uno que es para funerales específico, que ya hemos dicho que en realidad no es un virus que tiene un perfil de alta biopeligrosidad, en el sentido que no es que va a significar, como por ejemplo, un ébola o otro virus que sí puede infectar, importantemente incluso después de que la persona está fallecida, pero sí hay algunas medidas básicas que se han establecido para el manejo de los cadáveres y eventualmente para los oficios que se puedan hacer homílicos en ese sentido. Así que, insisto a la población, también que no difundan informaciones no verídicas, informaciones basadas, que no estén basadas en evidencia. Sabemos que ahorita hay cualquier cantidad de información que está llegando por las redes sociales. Mucha de ella no es en realidad verificada, no tiene un fundamento. Así que, por favor, abstengámonos de compartir información que no sea de fuentes confiables. Ahí está, como les indicaba, la página del Ministerio de Salud, la página de la Caja Costarricense de Seguro Social o de la OMS, en donde hay información sumamente confiable que pueden echar a mano. Ministro, precisamente queríamos que usted nos repitiera, para que todo el país tenga a mano los datos de las personas que están siendo atendidas. Otra vez el informe epidemiológico. Ok, tenemos entonces un total de 177 casos positivos. Ya se han descartado 1,619 personas. Ya tenemos dos personas que han sido dadas de alta en el sentido que ya han salido negativos por las pruebas. Una vez que estuvieron infectados, que estuvieron confirmados, ya han salido negativos en las pruebas correspondientes para decir que ya no están activos transmitiendo el virus. Tenemos dos fallecimientos, dos personas de 87 años costarricenses. Tenemos un total de seis personas que se encuentran hospitalizadas en el Seguro Social, en la Caja Costarricense de Seguro Social, de los cuales cuatro de ellos están en unidad de cuidados intensivos. Insisto en el asunto de los factores de riesgo, porque sabemos que la mayoría de las personas que van a enfermar gravemente van a tener factores de riesgo, que no solamente son adultos mayores, pero que los adultos mayores son el grupo más vulnerable, de acuerdo a la estadística mundial, pero que también hay personas que sin necesidad de tener factores de riesgo pueden enfermar gravemente. Así que insisto, porque aquí tenemos que cuidarnos todos y todas. Cualquier persona puede infectar a otra persona. Hay incluso personas que pueden no tener síntomas manifiestos. Son un porcentaje minoritario de la población, pero también pueden transmitirlo. Así que el lavado de manos, el no toser al aire libre, el no saludar de mano obeso, el estar desinfectando las superficies que estamos en constante uso, varias personas de ellas, el no compartir utensilios, el tratar de no entrar en contacto, por ejemplo, con los adultos mayores que incluso pueden estar dentro de nuestro núcleo familiar. Se hace sumamente importante tratar de, como les digo, saludarlos de lejos, pero no estar compartiendo íntimamente con ellos, como siempre lo hemos hecho. Insisto, son varias semanas y pueden ser algunos meses de que vamos a estar teniendo que ser muy rigurosos con esta conducta. Recordemos que no se trata de evitar que haya contagios, porque el virus va a seguir su avance. Van a haber más contagios. Ya lo he dicho anteriormente, un porcentaje muy elevado de la población va a llegar a infectarse por COVID-19. Lo que necesitamos es esa colaboración, ese apoyo, ese sentimiento de unidad y de solidaridad de todos y todas para que no haya una transmisión a una velocidad aumentada y que al final eso vaya a hacer que todos los casos graves se vayan a dar en muy poco tiempo y al final el sistema de salud colapse. Muchas gracias, señor ministro de Salud. De inmediato escuchamos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien trae un llamado muy importante a la población adulta joven y toda la coordinación que tiene la Caja para enfrentar el COVID-19. Sí, hacemos un llamado a todos los adultos jóvenes que se queden en la casa, que no salgan de la casa, que estén en el menor contacto posible con amigos, con familiares, o sea, que practiquen ese distanciamiento social, porque obviamente pueden infectar adultos mayores en su círculo familiar. Permítame un segundo, doctor Macaya, que también presentamos un problema en su audio. Vamos a reiterar entonces que ya el Ministerio de Salud en este momento está subiendo los datos epidemiológicos para el día de hoy. También en la página del Ministerio de Salud ustedes pueden encontrar todos los alineamientos de salud para restaurantes, bares, centros comerciales, supermercados, estaciones de peaje, como lo indicó el doctor Salas, también para las honros fúnebres. También en esos alineamientos se encuentran todo lo que necesitan saber sobre el envasado del alcohol en gel. Entonces, en la página del Ministerio de Salud ustedes pueden encontrar esos alineamientos que precisamente, perdón, el equipo del doctor Salas lo actualizó el día de ayer. Me indican que ya estamos bien. Doctor Macaya, por favor, se puede reiterar. Hacemos un llamado a todos los adultos jóvenes a que permanezcan en su casa y practiquen el máximo distanciamiento social posible. No queremos que contagiemos a los adultos mayores en nuestro entorno familiar o en nuestro círculo social, pero también para autoprotegerse. Hemos dicho reiteradas veces que los adultos mayores son las personas que están en mayor riesgo, que son los más vulnerables a este virus. Y eso es así. Pero no quiere decir de ninguna manera que los adultos jóvenes tampoco estén en riesgo. Simplemente es un riesgo que es menor. Sin embargo, de los 14 pacientes que están en hospitales de la caja y 4 de ellos están en cuidados intensivos, de esos 4, hacemos notar las edades de esas 4 personas en cuidados intensivos por COVID-19. Tienen edades de 49, 54, 36 y 38. Dos de esas personas tienen factores de riesgo conocidos y dos de esas personas no tienen factores de riesgo conocidos. Entonces, este llamado nos obliga a redoblar esfuerzos por ese aislamiento social. Que esto es un tema de, obviamente, un mayor riesgo. Para los adultos mayores ya hemos perdido dos que han fallecido de 87 años, pero, de nuevo, no quiere decir que los adultos más jóvenes no estén en riesgo. Tenemos cuatro de ellos y ellas, hay dos hombres y dos mujeres, en cuidados intensivos en este momento. Quiero también actualizar lo que hemos hecho desde el día de ayer en cuanto a la adquisición de ventiladores. Recordarán que ayer anunciamos que habíamos adquirido ya 90 ventiladores que ingresarán en las próximas dos semanas y otros 80 ventiladores que ingresarán en los próximos 50 días. Pues el día de ayer adquirimos otros 81 ventiladores, de los cuales uno ingresará casi que de inmediato y los otros 80 ingresarán en 55 días. Con esto, la caja llega a sumar más o menos 700 ventiladores. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo institucional por tener la máxima capacidad de ventiladores mecánicos para lo que prevemos puede ser la necesidad ante un incremento en los casos que se están dando. También estamos haciendo esfuerzos para atender a las personas en su casa que no tengan que salir de su casa, especialmente acercarse a un centro de salud para algo que pueden hacer en su casa. Un ejemplo de eso es la entrega a domicilio de medicamentos. La caja ya tiene dos convenios, uno con correos y Budget Car Rental, en la cual se están distribuyendo medicamentos de 47 centros de salud. En este caso, Budget provee 40 vehículos con chofer y cubre el costo de la gasolina y Correos aporta los servicios logísticos para la entrega de los medicamentos a domicilio. En el otro convenio, que es entre la caja y Toyota Rentacar, se están distribuyendo medicamentos desde 12 centros de salud usando 5 vehículos, de nuevo con chofer y gasolina incluida. Para optar por esta opción de entrega a domicilio, que es gratuito para la persona, para el usuario, deben llamar al número 905-MI-SALUD y apretar la opción 4. De nuevo, es el número 905-MI-SALUD, opción 4. Lo que buscamos es que las personas que son crónicos por alguna enfermedad, puede ser diabetes, hipertensión, diferentes enfermedades crónicas, no tengan que salir de su casa para recibir su nueva receta de medicamentos. Y quiero también anunciar que anoche se realizó la segunda teleconferencia con autoridades sanitarias de China. De nuevo, estamos avanzando en el conocimiento de la experiencia china y de los protocolos de tratamiento que se han implementado allá de la forma más específica. Ya hemos aprendido de la séptima edición del protocolo de tratamiento, que esto es algo que evoluciona día a día, ya van por la séptima edición del protocolo de tratamiento, en donde se identificaron una serie de indicadores que alertan de forma temprana pacientes que van a evolucionar de condiciones leves a condiciones más severas y requerir de cuidados intensivos. Entonces fue, al igual que la primera teleconferencia, un ejercicio sumamente valioso de intercambio de información. Muchas gracias al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Escucharemos al señor ministro de Seguridad Pública, quien nos dará todos los detalles de la restricción vehicular sanitaria y una serie de excepciones que trabajó hoy el equipo de don Michael Soto, el Ministerio de Seguridad, así junto con autoridades del MOC. Muy bien, muy buenas tardes. Recordar que la restricción vehicular empieza a regir a partir del día de hoy a eso de las 10 de la noche y es hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Así va a ser consecutivamente hasta el día 12 del siguiente mes, donde se valorarán nuevamente todas las restricciones o excepciones que se han planteado. Recordar importante que es para todo el país, para absolutamente todo el país, de frontera a frontera, de mar a mar, y lo que pretende es la restricción vehicular de el tránsito ordinario. No pretendemos con esta medida alguna o afectar al sector productivo, atención de emergencias, servicios policiales, es decir, todas aquellas personas que realizan actividades laborales en este horario. Voy a leer, el documento es un poco extenso, pero sé que todas las personas tienen intención de conocerlo, sobre todo los que laboran en este tipo de horarios. Se aplicará durante los días de lunes a domingo, inclusive, no se permitirá el tránsito vehicular en todo el territorio nacional entre las 10 de la noche o 22 horas y hasta el día siguiente a las 5 horas, 5 a.m. Rige a partir de hoy, 24 de marzo, a partir de las 10 de la noche de este día. Y las excepciones. Las excepciones a las medidas de restricción vehicular son las siguientes. Los vehículos de transporte de mercancía o carga. Los vehículos de transporte público destinados al transporte remunerado de personas en cualquiera de sus modalidades. Taxi, autobús, busetas, microbus, o especiales de transporte de trabajadores y transporte a aeropuertos autorizados por el Consejo de Transporte Público, y que cuenten con placa de servicio público, así como taxi de carga autorizado por el Consejo de Transporte Público que cuente con el respectivo permiso al día. Sigo leyendo. Excepciones. La persona del sector público o privado con jornada laboral comprendida o que coincida con la franja horaria que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente, sea por el ingreso, salida o necesidad del desplazamiento durante el horario laboral debidamente acreditado. Para el caso del ingreso o salida de la jornada laboral, la movilización podrá hacerse en vehículo particular o en alguna de las modalidades consideradas en el inciso anterior, las que repito rápidamente, taxi, autobús, buseta, microbus o transporte especial. Siguiente punto. Sigo con excepciones. Vehículos que presten el servicio y abastecimiento de combustibles. Los vehículos que presten el servicio de recolección de basura. Los vehículos de empresas constructoras para el ejercicio de sus labores respectivas. Los vehículos oficiales. Vehículos de atención de emergencia y vehículos de los diferentes cuerpos policiales para el ejercicio de sus labores respectivas. Sigo con las excepciones. El personal de soporte o mantenimiento de operaciones y asistencia a servicios públicos, entre ellos, ICE, AIA, INCOFER, Aviación Civil, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Correos de Costa Rica, Recope, entre otros, debidamente demostrado. Los vehículos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el Consejo Nacional de Vialidad, los vehículos del servicio de funeraria para la prestación exclusiva de dicha actividad debidamente demostrada. La prestación de servicios a domicilio como comida, farmacia y emergencias veterinarias debidamente acreditadas. La prestación del servicio de vigilancia privada o transporte de valores, incluido el soporte o asistencia técnica respectivo que requiere este servicio, debidamente acreditados. Los vehículos particulares del personal de los servicios de emergencia, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencias, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud u organismos internacionales que participen en la atención del Estado de Emergencia Nacional en torno al COVID-19 o para la atención de una emergencia propia de sus labores, quienes deberán portar el respectivo uniforme o CANET institucional de identificación. Las personas pertenecientes a los supremos poderes para el ejercicio de sus labores respectivas. Los vehículos pertenecientes a misiones internacionales, cuerpos diplomáticos y del servicio consular, personal del Poder Judicial con jornada laboral comprendida o que coincida con la franja horaria que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente y debidamente demostrado. Personal de los servicios de salud con jornada laboral comprendida o que coincida con la franja horaria que va de las 10 de la noche a las 5 horas debidamente demostradas, 5 horas del día siguiente. Personal indispensable para el funcionamiento de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicación debidamente acreditados. El personal indispensable para el funcionamiento de la prensa y distribuidores de los medios de comunicación debidamente acreditados. El vehículo particular que debido a una emergencia relacionada con la vida o la salud de una persona requiera trasladarse a un establecimiento de salud o farmacéutico. Sobre la obligación de acreditar, que como ustedes vieron, muchos de los incisos anteriores se refiere a la acreditación o demostración, dice sobre la obligación de acreditar o demostrar la invocación de la excepción correspondiente, dicha comprobación deberá darse ante la autoridad de tránsito mediante la presentación del carnet institucional o empresarial. Institucional o empresarial la presentación del carnet, así como mediante una constancia laboral emitida por la persona empleadora en la que consigne el horario de trabajo y la relación de la persona con la excepción invocada. Para los casos de personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento de respaldo sobre las labores o actividades ejercidas que justifiquen su movilización en la franja horaria que va de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del día siguiente. Portar la constancia laboral o documento de respaldo según corresponda aplicables a partir del día miércoles 25 de marzo. A partir de las 10 de la noche del día de hoy se va a empezar una operación con la policía de tránsito que en este momento está a la orden del Ministerio de Seguridad Pública. Vamos a trabajar y a contar con el apoyo de los diferentes cuerpos de policía municipal, todas las policías del país en general para que esta medida empiece a regir a partir de hoy y repito, vamos a difundirlo por los diferentes medios de comunicación para que todas las personas incluidos los policías porque esto acaba de generarse tengan claridad sobre cuáles son esas excepciones a esta disposición. Y precisamente van a ser publicadas tanto en la página del Ministerio de Seguridad Pública como de la Presidencia y del Ministerio de Salud. Escucharemos a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y además Coordinadora del Equipo Económico del Gobierno de la República, Doña Pilar Garrido, quien nos detalla las medidas laborales para el sector público. Buenas tardes. Lo primero que queríamos hacer era agradecer a todas esas personas servidoras públicas que han hecho un trabajo extraordinario de tesonero para poder atender la emergencia por COVID. La prioridad de la salud y también la prioridad de guardar la vida, por eso estamos queriendo ampliar nuestras medidas también para proteger a las personas servidoras públicas. Es por ello que mediante una directriz hemos instruido a la Administración Central y también instado a la Administración Descentralizada para establecer lo que hemos denominado un plan de servicio básico de funcionamiento. Es decir, un documento que permita garantizar la continuidad del servicio pero también que asegure que solamente el 20% del total de la planilla estarán velando por cumplir el fin institucional de cada una de las instituciones públicas. Este plan tiene que ser remitido a mi plan en un plazo de 48 horas a partir de la entrada en vigencia de la directriz. Hay personal que no se ha requerido bajo ese 20% tendrá que aplicar la modalidad de teletrabajo en todo puesto que sea teletrabajable otorgar vacaciones a todas aquellas personas servidoras públicas que cuenten con periodos acumulados de vacaciones y en caso que no cuenten con esos periodos acumulados se les autoriza el adelanto de vacaciones. Hay una segunda medida que requiere de sacrificio por parte de todas las instituciones servidoras públicas y es que en este momento se está cancelando el aumento anual de las personas servidoras públicas que se había autorizado mediante el decreto ejecutivo 4212 exceptuando a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación ello por cuanto necesitamos asegurar que todos los recursos estén llevados para atender la medida necesitamos asegurar que tengan los suficientes recursos para atender esta situación inédita tanto en lo sanitario como en las ayudas sociales y para poder asegurar también de que se están otorgando ayudas para aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder hacer frente a sus medios que no cuentan muchas gracias doña Pilar vamos a escuchar al Ministro de Salud el doctor Salas que nos va a reiterar el dato de las personas hospitalizadas que están siendo atendidos por la Caja Constitucional y Seguro Social sí es que por aquello de que pudo haber habido alguna confusión tenemos un total de 14 personas hospitalizadas entre confirmados y sospechosos como ya lo he indicado 6 personas que ya tienen confirmación por COVID-19 y hay 8 más que se encuentran en estado de sospechosos esperando el resultado del análisis yo también quería hacer un llamado aquí rápido porque me están llegando reportes de que siguen habiendo grupos que organizan excursiones de personas mayores y que se van todos en un bus y se van a visitar diferentes puntos este no es el momento para estar haciendo ese tipo de situaciones yo sé que aquí el asunto económico está siempre en juego pero tenemos que ser en este momento colaboradores solidarios hacer ese tipo de actividades está sometiendo a esas personas un riesgo incrementado de contraer el virus y recordemos que ellos son muy frágiles y que tenemos que protegerlos así que por favor absténganse de hacer actividades de concentraciones con personas mayores muchas gracias al señor ministro de salud vamos a reiterar la información dirigida a los empleados públicos por parte de la ministra de planificación en primer lugar queremos agradecer la extraordinaria labor que han realizado las personas servidoras públicas en la atención de la emergencia necesitamos resguardar la vida y necesitamos proteger también la salud de todas las personas en el caso de las personas servidoras públicas que sean adultas mayores o que tengan factores de riesgo y también que actúen como vectores hemos aplicado una directriz esta directriz lo que se instruye a la administración central y a la administración descentralizada a que establezcan un plan de servicio básico de funcionamiento lo que se pretende con ese plan es asegurar la continuidad del servicio público que se presta a la sociedad pero también garantizar de que únicamente un 20% del total de la planilla las instituciones públicas estarán laborando el plan básico tiene que ser remitido a mi plan en un plazo de 48 horas a partir de la entrada en vigencia de esta directriz y para el personal que no sea requerido dentro de ese 20% tienen que aplicar la modalidad de teletrabajo en todos los puestos que sean teletrabajables otorgar vacaciones a todas las personas que tienen acumulados periodos de vacaciones y en caso de que no tengan periodos acumulados pues se les estaría dando un adelanto de las vacaciones por otro lado quisiéramos comunicar que se suspende el pago del aumento salarial que fue aprobado mediante el decreto 42.12 exceptuando a los cuerpos policiales en este momento nos corresponde hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar contar con todos los recursos suficientes para atender la emergencia tanto en su dimensión sanitaria como económica y social es por ello que hemos tomado esta medida y que sabemos que con unión solidaridad fortaleza y todos juntos y juntas podremos salir adelante muchas gracias a la señora ministra de planificación vamos a iniciar con un periodo de preguntas vamos a iniciar con una primera consulta con COVID-19 cuál es el nexo epidemiológico y cuál es el estado del menor de edad bueno nos vuelve a reiterar esta consulta si gusta el doctor Daniel Sala nos indica el estado de salud del menor de edad si el menor de edad se encuentra estable en realidad esperando que pueda pasar el periodo de transmisibilidad todos los que hemos detectado hasta el momento se ha encontrado algún nexo tanto local como de haber estado en contacto o haber visitado un lugar en el extranjero en los últimos 14 días el dato específico de a cuál cluster pertenece este menor de edad no lo tengo acá pero si está identificado muchas gracias al señor ministro de salud tenemos una consulta para el ministro de seguridad pública don Michael Soto don Michael cuál es la potestad que se le otorga a los oficiales de la fuerza pública en el control de la restricción nocturna ellos van a realizar multas o cuál sería ese apoyo que necesita la fuerza pública si recordemos que estamos hablando de una restricción vehicular es una potestad de tránsito que aunque la ley le da esta facultad de la fuerza pública lo cierto es que la cantidad de oficiales que tienen esa posibilidad es pequeña lo que vamos a hacer ahora son a partir de hoy son operaciones en conjunto es decir grupos mixtos entre fuerza pública policía de tránsito y recordemos también que algunas policías municipales tienen la potestad de hacer multas entonces también estamos requiriendo el apoyo de los diferentes cuerpos de policía municipal es decir vamos a trabajar en conjunto los diferentes cuerpos de policía vamos con la consulta para el doctor Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social doctor cuáles son las medidas que se están tomando en el hospital de Alajuela para evitar los contagios y además qué medidas han tomado en otros centros de salud para proteger tanto a los pacientes como a los usuarios por la redundancia y también al personal de la caja bueno bueno desde que inició esta crisis en Asia se viene capacitando al personal ha habido toda una serie de charlas y de capacitaciones que se han realizado cuando se dio la situación en el hospital de Alajuela se tomaron medidas inmediatas se cerró el ingreso de pacientes a salones de medicina interna pediatría y ginecología se cerró la visita a pacientes se cerró la consulta externa se atendieron servicios como ginecología obstetricia en red en cuatro hospitales que apoyan a este hospital que son en México el hospital de Heredia el hospital de San Ramón y el hospital de Grecia se hizo un barrido una búsqueda epidemiológica de todos los contactos que pudo haber habido dentro de ese hospital y se aislaron aproximadamente 200 colaboradores de ese hospital en sus casas ellos y ellas ya están cumpliendo los 14 días de aislamiento y en esta semana han estado reincorporándose al hospital pero en el interin ha habido toda una serie de medidas de limpieza de capacitación de inspección y un informe que se elaboró con personas externas a ese centro de salud en la cual concuerdan que se hizo lo correcto en ese hospital así que el hospital sigue en pie y cada vez más fortalecido a como vienen reintegrándose estas más o menos 200 personas que fueron enviadas a su casa por dos semanas gracias doctor para el señor ministro de seguridad don Michael estas restricciones vehiculares perdón nos consultan con reiteración ¿aplican a las motocicletas o tienen esa misma excepción? aplica exactamente a las motocicletas igual con las mismas excepciones es decir estamos hablando de vehículos como tal muchas gracias continuamos con las consultas tenemos una consulta para la señora ministra de planificación además coordinadora del equipo económico por parte de Wendy Mata de Colombia además de la flexibilización de los créditos y otras obligaciones para los dueños de pymes ¿tienen algún apoyo adicional a las pymes? ¿cuál va a ser la guía para los pequeños y medianos empresarios para afrontar esta crisis económica señora ministra? el día la semana pasada y el día de ayer lo comunicamos hay medidas específicas del sistema ANCA para el desarrollo hemos destinado muchísimos recursos la cartera actual de más de 400 millones y también hemos destinado otros que están enlazados con avales a los cuales estamos triplicando la idea es aplicar a quienes tienen créditos vinculados con el sistema ANCA para el desarrollo mayores plazos se les va a aplicar el oficio para que no tengan que desplazarse también hay otros que aplican para poder avalarlo hay créditos para capital de trabajo y hay también otros que lo que están buscando es enlazarse con el día después del COVID-19 de la fase de recuperación esto lo vamos a estar informando y estén atentos porque vamos a hacer un Facebook Live en los próximos días y en las redes de Casa Presidencial pueden obtener información más en detalle acerca de estas y otras medidas Ministra continuamos con el tema de índole económico nos consultan cuáles son por parte de Multimedios cuáles son las previsiones en materia de comercio exterior cuál es el reporte que han recibido de caídas de ventas en el extranjero y cuáles serían esos rubros más sensibles hemos estado recibiendo por parte de algunas empresas reportes en relación con la producción que se estaba destinando en estos momentos y que se ha visto afectada por el cierre de algunas fronteras hay productos sensibles como por ejemplo plantas y follajes en el cual tenemos toda la información estamos haciendo un mapeo en colaboración con la Ministra de comercio exterior para poder establecer cuáles serían necesarias más afectadas y tomar las medidas en este momento para poder garantizar que tengan un mayor flujo de caja y proteger los empleos que están vinculados con este sector para el doctor Macaya sobre las medicinas que son catalogadas como psicotrópicos aplican también en esta entrega domiciliaria hay adultos mayores que reciben este tipo de medicamentos bueno eso tendría que detallarlo porque no sé si esas están incluidas en la entrega a domicilio hay algunos que se incorporan a lo que son cuidados paliativos esos tienen otra modalidad no es parte de una entrega domiciliar para los pacientes crónicos pero le podemos contestar eso en más detalle con mucho gusto en las redes de la caja costarricense de seguro social podemos ver esas indicaciones por parte del medio de comunicación Cerro Hoy para el señor ministro de salud doctor Daniel Salas según el medio de comunicación el país tres sociedades médicas tanto de España como el Reino Unido han emitido comunicados urgentes para recomendar el aislamiento preventivo de las personas que pierden el olfato de manera abrupta sin causas aparentes la pérdida de olfato está asociada a los síntomas del COVID nos preguntan los colegas de Cerro Hoy cuál sería su respuesta señor ministro bueno como hemos indicado es un el COVID-19 más bien el SARS-CoV-2 que es el virus que provoca el COVID-19 es un virus que empieza a estudiarse y a detectarse cada vez más características que están posiblemente asociadas a su cuadro es cierto es cierto que ha habido cierto pronunciamiento en cuanto a que la anosmia o la pérdida del olfato puede presentarse aproximadamente de un 30 a un 60% de las personas que no manifiestan ningún otro síntoma respiratorio eso en realidad nosotros hemos estado haciendo las consultas estamos analizando la información para tomar una medida al respecto si se puede justamente catalogar como uno de los síntomas que podrían estar alertando en el caso de las personas que no tienen síntomas manifiestos del cuadro respiratorio sin embargo también es importante acotar habría que ver justamente cómo se comportan los pacientes asintomáticos en lo que es la transmisión del virus y que sabemos que sí pueden eventualmente transmitirlo pero que la mayoría de las personas que transmiten el virus de forma más importante es cuando ya tienen síntomas respiratorios manifiestos llámese tos fiebre dolor de garganta o dificultad respiratoria ministro también tenemos otra consulta varios medios de comunicación que llegaron enviaron esta consulta del ministerio de salud cuál es la evolución que han visto en los pacientes a quienes le recetan hidrocloriquina hay suficiente inventario de este medicamento en el país sí en realidad es uno de los medicamentos que se está considerando como de los posibles medicamentos que pueden estar haciéndole efecto a los pacientes con COVID-19 ha habido una en realidad respuesta satisfactoria no en el 100% de los pacientes en eso más bien incluso el doctor Macaya puede referirse porque ellos han estado dándole un seguimiento mucho más cercano a la experiencia que han tenido en China con las videoconferencias pero nosotros también tenemos el medicamento obviamente dentro de nuestro sistema de seguridad social y hay cantidades importantes que la caja dispone de ello no sé si el doctor Macaya quiere referirse un poco más a ese asunto doctor Macaya por favor sí bueno en estas conferencias que hemos tenido con las autoridades sanitarias de China se ha discutido el tema de los medicamentos hay que recordar que en todos los casos hay muchos medicamentos que que se han comenzado a explorar como posibles tratamientos pero ninguno todavía está aprobado con estudios clínicos hay unos que se ven prometedores pero es algo en evolución los estudios clínicos son precisamente para definir la eficacia y la seguridad de la aplicación de un de un medicamento para esta indicación hay varios medicamentos que ya están aprobados para otras indicaciones son moléculas viejas otros que son medicamentos nuevos que nunca han sido aprobadas para ninguna indicación así que esto es algo que evoluciona día a día y se estima que de aquí a unas semanas va a haber una enorme cantidad de información sobre la investigación clínica en todos estos compuestos prometedores que se vienen revelando en redes sociales en la prensa y en toda clase de fuentes de información Doctor Salas usted quería acotar algo más a la respuesta si yo quiero también llamar aquí a la responsabilidad de la población de que no se automediquen de que no estén comprando medicamentos que por ejemplo son antivirales o tienen alguna acción contra un microorganismo porque en el caso por ejemplo de la cloroquina puede tener efectos secundarios muy importantes y que incluso como le digo si no se pesan bien hasta pueden ser severos y además de que el uso indiscriminado de medicamentos antivirales o antimicrobianos puede provocar más bien que se genere resistencia en contra del ente al cual está combatiendo y que en el momento que se tengan que usar ya no van a ser efectivos así que por favor ya vamos a la mesura son medicamentos que solamente bajo receta médica se deben usar y que más bien puede ser totalmente contraproducente o nocivo el uso de medicamentos si no están indicados con un criterio médico claro para eventualmente abordar la enfermedad que se esté padeciendo continuamos con la consulta desde Guanacaste el medio La Voz de Guanacaste nos consulta cuántas muestras se analizaron para el COVID en total cuántas pruebas quedan disponibles cuántas más se solicitarán y cuántas quedan perdón nos indica ejemplos por ejemplo en Corea del Sur y en el estado de Nueva York decidieron hacer pruebas de COVID de forma agresiva para saber en tiempo real cuál es el número real valga la redundancia de personas contagiadas ¿cree que esta estrategia la necesita Costa Rica señor Ministro de Salud? Ya hemos indicado que estamos ampliando la cobertura en la capacidad de hacer pruebas nosotros tenemos en este momento quedaban un remanente de 2.000 pruebas en inciencia ya recibimos un paquete con muchísimo más una cantidad que excede los 4.000 ya también hemos estado en contacto con Cancillería porque hay diferentes gobiernos que han estado apoyando también en donación de kits para hacer el diagnóstico y en eso pues estamos también la caja está haciendo una una compra ampliada también para tener y estamos haciendo un esfuerzo importante que estamos viendo a ver si se puede materializar para tener la prueba incluso en lugares más alejados de la gran área metropolitana y estamos totalmente conscientes y sabedores que tenemos que tener la capacidad de hacer los diagnósticos con la prueba de forma más cercana a donde eventualmente está ocurriendo el fenómeno y eso les indico ha sido la prioridad que hemos establecido junto con otras prioridades pero en la parte de abordaje de los pacientes y del asunto epidemiológico lo hemos tenido como una de las premisas más importantes ministro continuamos con la siguiente pregunta susanapeñateletica.com ¿han autorizado algún laboratorio privado para realizar la prueba que detecta el COVID-19? Sí, lo que hemos indicado anteriormente es que cualquier laboratorio privado que quisiera usar la prueba tenía que tener una autorización del Ministerio de Salud porque no podemos dejar que pruebas que no tienen la calidad mínima requerida vayan a ser usadas y que al final vayan a tener resultados que puedan inducir al error o incluso a tomar acciones que no corresponden tener por ejemplo personas que salen positivas cuando en realidad no lo eran o tener personas negativas cuando en realidad sí lo eran así que en eso hemos sido muy responsables de valorar las pruebas que hayan querido los laboratorios privados poner a disposición hasta el momento no voy a decir el nombre pero sí tenemos ya uno que está justamente por aprobarse y también indicar que la OMS ha estado haciendo una precalificación ¿qué significa eso? eso significa que ellos han agarrado todas las posibles pruebas que existen para COVID-19 que están en los principales mercados y han analizado su calidad para decirnos a los diferentes países ya de una forma más rápida esta prueba sí tiene los requisitos mínimos de calidad esta prueba no cumple y eso nos ayudaría muchísimo más también para poder facilitar esa disponibilidad no solamente para la parte privada incluso para nosotros mismos en la parte pública don Michael Soto nos envían esta pregunta varios sectores agrícolas y personas que venden en la feria del agricultor si a ellos también les va a aplicar esta restricción vehicular porque ellos por lo general tienen que circular en la noche para abastecer a los mercados y a las ferias del agricultor y además ministro nos consulta la población en general donde pueden denunciar cuando vean vehículos que no tengan que circular después de las 10 de la noche el inciso 1 de la restricción vehicular establece que los vehículos de transporte de mercancía son carga aquí indudablemente entra la movilización de productos alimenticios y aquí están indudablemente los agricultores repito lo que les decía al principio no es la afectación de los productos lo que se pretende sino es ese tránsito ordinario común el que se pretende restringir y bueno efectivamente hoy probablemente la labor sea muy intensa por parte de los diferentes cuerpos policiales pero podrían hacerlo por medio del 911 para nosotros atender los incidentes y aprovecho para hacer un llamado a las personas que por favor respeten esta disposición porque indudablemente la demanda del trabajo policial va a ser mucha y la idea es que sea solo para casos que realmente sean médicos continuamos con la consulta perdón señor ministro por favor que ya tenemos dos laboratorios que les autorizamos ya presentaron los documentos y se les autorizó la importación de las pruebas por COVID-19 me están indicando que ya se sumó otro más y que corresponden a la bíblica y la BIN pero igual cualquier laboratorio que quiera entrar en esta capacidad aumentada de país pues obviamente presenta los documentos al ministerio de salud y si cumplen con los requisitos se le da la autorización y también es importante indicar que cualquier caso que sea diagnosticado por esos laboratorios privados está en la obligación inmediata de notificar al ministerio de salud para tomar las acciones epidemiológicas correspondientes el laboratorio que incumpla con esta medida se le cancela la autorización para usar la prueba porque esto es muy delicado el asunto de tener un paciente con COVID-19 que tengamos que abordarlo justamente con la medida de aislamiento de levantamiento de contactos tiene que ser en la medida más inmediata posible porque si no no cumple con esta medida no se le va a autorizar a seguir usando la prueba continuamos con la siguiente pregunta para el doctor Macaya presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguros océanos pregunta Javier Córdoba corresponsal de la agencia china Xinhua el gerente médico de la caja y otros funcionarios participaron anoche de una segunda bioconferencia con expertos chinos y de otros países latinoamericanos sobre COVID-19 qué información valiosa recibió Costa Rica de este intercambio y cómo se traduciría en nuevas acciones doctor Macaya bueno como mencioné anteriormente la información sobre protocolos de tratamiento que van evolucionando a como va aumentando el conocimiento de este virus y los las secuelas que genera y los posibles tratamientos que se le pueden aplicar ya vamos por la séptima edición de protocolo de tratamiento por COVID-19 es algo muy dinámico esa séptima edición se conoció anoche y se está estudiando el día de hoy para ver cómo se incorpora dentro de nuestro estándar de la práctica clínica de estos pacientes así que estas estas teleconferencias son sumamente valiosas por la gran cantidad de pacientes que se están acumulando en todo el mundo tenemos que aprender de las experiencias de otros países para poder aplicar las mejores prácticas las siguientes consultas para el señor ministro de seguridad don michael soto en la lista de excepciones dicen que van a permitir circular a los y las trabajadoras con jornada laboral en la franja de 10 de la noche a 5 am debidamente acreditados deben pedir a su trabajo alguna constancia a sus patronos cómo pueden proceder para tener esa acreditación voy a leer el último punto dice para los casos de personas trabajadoras independientes por ejemplo si es el caso deberán portar o presentar un documento de respaldo sobre sus labores o actividad ejercida que justifique la movilización en esa franja horaria y aquí también cuando hablamos del tema de los empleados públicos públicos y privados deben portar sus carnets sus acreditaciones que están laborando en esa franja horaria eso es muy importante que quede claro porque es para las personas que laboran en la franja horaria no que alguien porte un documento y que indiscriminadamente va a poder transitar tienen que demostrarlo para la señora ministra de planificación y coordinadora del equipo económico del gobierno de la república de noticias repreter el sector turismo está llamando a temporada cero por las pérdidas que han experimentado cuáles son las medidas que van a estar implementando para este sector para el sector turismo habíamos estado en constante comunicación con los representantes del mismo tanto del lado hotelero como de la cámara para el turismo lo que nos han señalado hemos tomado la decisión de hacer varias cosas uno primero la readecuación de los créditos que ellos tienen también les aplica las medidas de la moratoria tributaria también les aplican si se acogen a lo que son jornadas flexibles la necesidad de otorgar y de tener que hacer nada más frente al 25% de las mismas cargas sociales hay otras medidas para que las pymes turísticas que están vinculadas con los planes de emergencia con los avales con el capital de trabajo que estaría también siendo les dados por el sistema banca para el desarrollo y hay otras que estamos contemplando para aquellas personas que ven su contrato laboral temporalmente suspendido o que están siendo despedidas o que están viendo muy reducidos sus ingresos estamos pensando también en otorgarles un subsidio a estas personas para garantizar que cuenten con los suficientes recursos para hacer frente a sus medios de vida y protegerles continuamos con las consultas para el doctor Macaya de varios medios de comunicación cómo se va a manejar el tema del personal de la caja que se ha inscrito para laborar en el cenare se hizo una convocatoria de reclutamiento pero cuándo se va a llamar a ese personal para formar parte de este esfuerzo de la caja bueno hay personal de cenare que ya labora en ese centro de salud y se ha estado capacitando para el nuevo enfoque de este hospital que pasó de ser un hospital enfocado en rehabilitación a un hospital enfocado al 100% en atender pacientes COVID-19 entonces ha habido un enfoque primero en capacitar al personal actual de cenare para la nueva realidad de ese hospital en esta crisis y en cuanto al reclutamiento de nuevas personas igual pasarán por esa capacitación en todo lo que es manejo de los pacientes protocolos de todo tipo protocolos de cómo ponerse el equipo de protección personal cómo atender a los pacientes y esto es algo encaminado esta semana ya se están haciendo simulacros inclusive sin pacientes obviamente así que este hospital de aquí al viernes ya estará entrando en funcionamiento continuamos con la consulta de Jennifer Vega de Canal 13 qué pasa con los trabajadores de la construcción ellos están en un punto de contagio porque todos siguen trabajando y están muy juntos seguimos sin contagio comunitario señor ministro de salud si seguimos sin contagio o transmisión comunitaria demostrada recordemos que hemos indicado que hemos hecho toda la trazabilidad posible a todos los contactos y no hemos encontrado no se ha evidenciado que exista transmisión comunitaria sin embargo por las características del virus que es muy transmisible que puede tener un porcentaje de asintomáticos y personas que tienen síntomas muy leves que ni siquiera llegan a consultar esto puede estar ocurriendo de forma silente en cualquier parte del mundo pero nosotros hemos hecho todo lo posible para detectar y no hemos encontrado todavía la transmisión comunitaria con respecto a el sector de construcción de los empleados ya estamos haciendo un protocolo específico y nos vamos a reunir con el sector de construcción en los siguientes días para abordar esta población Ministro una consulta de Silvia Artavia periodista de la Nación funcionarios nos pregunta si funcionarios del Ministerio de Salud están visitando asilos de ancianos centros diurnos casas dedicadas al cuido de adultos mayores y cuál sería hogares de larga estancia para adultos mayores cuál va a ser las medidas de prevención para este grupo de población que se encuentra en estos centros recordemos que justamente como es uno de los grupos más vulnerables y que hemos priorizado desde un inicio hemos incorporado en la mesa de protección social del COE a lo que es CONAPAM hemos estado también en contacto con AGECO en las reuniones que hemos tenido con los diferentes alcaldes también se ha priorizado el tema y se está trabajando con el IFAM y la NAI y la unión de gobiernos locales para cada vez más estrechar la estrategia de tal forma que podamos tener un acercamiento y un seguimiento de lo que está ocurriendo en los lugares de estancia media y prolongada de adultos mayores estamos haciendo todos los ya existe un protocolo específico para esos centros pero estamos haciendo todos los ajustes necesarios para estar justamente acompañando a los diferentes administradores y personal que trabajen en los centros como también a los familiares que hemos ya indicado que tienen que en la medida de lo posible minimizar las visitas casi que más bien tratar de no visitarlos no tener contacto directo si les tienen que ir a dejar comida o artículos que lo puedan hacer pero no entrar en ese contacto directo que los puede exponer al virus la consulta es para la ministra de planificación y política económica doña Pilar Garrido por parte de diario extra señora ministra van a analizar no aplicar la regla fiscal que pasa con empresas como Instacredit Beto Le Presta que están cobrando las cuotas el gobierno puede hacer alguna excitativa porque hay sectores de la población que tienen algún tipo de crédito con estos entes en relación con la pregunta de la regla fiscal la propia ley 9635 señala dos condiciones para poder levantarla por concepto de una emergencia la primera la aplicación de la declaratoria de emergencia la que ya se realizó la segunda que el gasto por concepto de la atención de la emergencia supere el 0,3 del producto interno bruto en este momento estamos analizando todas las necesidades de financiamiento que se necesitan tanto de la parte sanitaria estrictamente como también social y de atención de las personas que han perdido sus ingresos por concepto de la pandemia y en caso de ser necesario si lo estaríamos aplicando hay también otra esto sería para las instituciones que están vinculadas directamente con la atención de la emergencia no aplica para todo el sector público la segunda consulta en relación con entidades electrodomésticos u otras de crédito aquí lo que le pedimos encarecidamente a quienes son parte de estas empresas es que por favor se pongan también a la altura de las circunstancias y que puedan prorrogar las cuotas de las personas que se den afectadas llegar a acuerdos de pago y también garantizar de que fortalecer y mejorar el flujo de caja de los hogares para poder hacer frente a las necesidades básicas de los mismos la siguiente consulta es para el presidente ejecutivo de la caja costarricense seguro social de varios medios la caja tiene previsto tomar medidas similares a las entidades financieras para suspender de algún tipo suspender o implementar algún tipo de monatoria a sus deudores por créditos hipotecarios en los próximos días bueno todavía no se ha tomado ninguna decisión estas decisiones recordemos son resorte de la junta directiva la junta directiva de la caja ha estado sesionando activamente para ir modificando reglamentos hemos hecho anuncios de diferentes modificaciones que se han hecho incluyendo unas muy recientes como por ejemplo lo que fue la reducción temporal en la base mínima contributiva buscando que el impacto sobre el empleo durante esta crisis sea lo menor posible pero en cuanto a estas medidas todavía no se ha visto en junta directiva así que no puedo adelantar criterio continuamos con las consultas la siguiente es creo que también la puede abordar el doctor Macaya nos preguntan de monumental está la caja negociando con el sector hotelero para alquilar cuartos en una eventual demanda que suba la demanda en temas de casos del COVID-19 y también doctor Macaya también el doctor Sala se puede referir ayer el presidente de la república anunció una donación por parte del gobierno de China qué cantidad cuál es esa donación qué tipo de insumos donó el gobierno de China bueno en cuanto al sector hotelero no hemos entrado en una negociación en este momento se está afinando la estrategia para el abordaje de pacientes diagnosticados positivos por COVID-19 pero ya sea o asintomáticos o de síntomas leves donde los podemos aislar de la forma más efectiva y las condiciones más apropiadas para que durante su periodo de duración de la evolución de la enfermedad puedan ser monitoreados puedan ser atendidos con una o que sea a la distancia pero que no requieran de una hospitalización dentro de esta estrategia hay varias opciones y una de ellas podría ser buscar espacios que son externos a su vivienda en donde puedan ser aislados pero todavía no es una decisión tomada es algo que una vez obviamente que se tome estaremos anunciando pero quiero reiterar algo es que hay a este virus se le gana aislándonos en la casa o en algún centro de la hermiente no en el hospital perdón doctor Macaya la siguiente consulta también para usted doctor Macaya de medios regionales las citas médicas programadas para adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas se mantienen igual o sufrirán alguna variante bueno depende si son digamos algo que hay que atender por ejemplo lo que es consulta de quimioterapia eso se mantiene a los pacientes de cáncer hay que seguirles dando sus tratamientos su atención y su seguimiento pero por lo general lo que estamos tratando de hacer es no programar lo que es programable o sea atender las emergencias en los hospitales y dejar de para un futuro lo que son procedimientos electivos en cuanto a cirugías o procedimientos de todo tipo lo que queremos es que haya la menor exposición posible de los adultos mayores que tienden a tener enfermedades crónicas y por eso es que estamos haciendo un esfuerzo de entrega a domicilio de medicamentos vamos a estar implementando en diferentes puntos del país telemedicina ya lo estamos implementando para rehabilitación y todo con la medida de que las personas se mantengan en su casa en la medida de lo posible no todo es posible en la casa obviamente una quimioterapia como mencioné al principio hay que atenderla y eso no se interrumpe vamos a finalizar en minutos esta conferencia con una última pregunta nos consultan del observador cuál es el personal del ministerio de salud que está destinado al tema del COVID y cuáles son esos perfiles profesionales ministro y con esta pregunta cerramos con su mensaje final a la población si yo también quería agregar bueno que ahí se hizo una pregunta sobre qué tipo de material se está recibiendo en donaciones y sobre todo es referente a kits de diagnóstico para detectar el COVID-19 máquinas que pueden ayudar en el abordaje de pacientes y también cubrebocas ese ha sido por el momento el inventario que hemos estado recibiendo en el sentido de que ya hay una claridad de intención de donación y que ya va a estar llegando en los siguientes días con respecto al personal de salud recordemos que el ministerio de salud tiene perfiles muy amplios desde lo que son obviamente pues médicos enfermeras pero también hay gestores ambientales hay comunicadores hay nutricionistas hay este hasta la parte social hay antropólogos sociólogos todos están sumados en este momento a atender la emergencia por COVID-19 y en eso tengan la seguridad que nosotros nos comprometemos como lo hemos hecho desde el inicio a asumir ese liderazgo a llevarlo hasta donde tengamos que llegar y que el gobierno en general ha hecho todo todo lo posible e incluso les aseguro que hasta lo imposible hemos estado haciendo cosas que nunca antes se han hecho en el sentido de integrarnos presentar proyectos de ley reformar decretos reformar leyes activar como les indicaba anteriormente un COE por una emergencia sanitaria nunca en la vida se había hecho la comisión de emergencia nunca había estado activa de esta forma proactiva en un decreto de esta envergadura suspender clases cerrar las fronteras como lo hemos hecho mandar así de forma difusiva lo que es los funcionarios al teletrabajo son cosas que nunca nunca antes se habían hecho y justamente responden a una situación que nunca había ocurrido en el mundo así que hemos hecho todo lo posible y seguiremos haciendo todo lo que está en nuestras manos pero ya insistimos y lo seguiremos diciendo la respuesta que ocupamos de la población tiene que ser efectiva no puede ser que sigamos con gente que no está colaborando en el sentido de no tener las medidas de higiene del distanciamiento social de no visitar los adultos mayores para si no es a través más bien entrar en contacto con ellos de otra forma y obviamente sí visitarlos para llevarles los paquetitos de comida o lo que ellos ocupen pero no entrar en contacto directo con ellos porque esa cuota de respuesta de responsabilidad de la población es lo que va a ser la diferencia entre tener ese escenario que no queremos tener en donde vaya a haber mucha demanda en poco tiempo y muchas complicaciones y que al final no podamos justamente dar esa capacidad como sistema de salud de ofrecerle a los pacientes graves la oportunidad de tener un respirador artificial un acceso un respirador artificial si lo requieren y eso les insisto es lo que ocupamos es una emergencia mundial nunca antes habíamos vivido esto y a medidas o a situaciones que nunca antes se han vivido requerimos también respuestas que nunca antes se habían dado y la respuesta como les digo la damos nosotros hacia ustedes pero ocupamos que ustedes también nos la den hacia nosotros y hacia sus seres queridos porque en realidad de esto estamos todos involucrados aquí nadie se escapa ya vemos que hay personas jóvenes en unidad de cuidados intensivos aunque sabemos que la mayoría que esperamos que vayan a necesitar van a ser adultos mayores pero también vean que hay personas bastante jóvenes y que pueden necesitar ese respirador artificial así que cualquier persona aquí que esté escuchando ese mensaje de verdad hagamos ese esfuerzo por la medida de higiene por no ir a lugares públicos conglomerados esas excursiones de adultos mayores me dice a mí que todavía hay un sector de la población que no ha entendido la gravedad de lo que estamos enfrentando ocupamos seguir uniéndonos todos como país y luchando contra el COVID-19 que solamente así todos unidos podemos hacerle frente muchas gracias muchas gracias al señor ministro de salud al presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social así como al ministro de seguridad y la ministra de planificación este enlace informativo lo tendremos también mañana miércoles a las 12 y 30 del día muchas gracias a las 12 y 30 Gracias por ver el video.